Un saludo con gran cariño a la auditoria de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Mucha información el día de hoy. Déjenme empezar con una terrible aquí en la capital de la República. Se derrumbó una obra de un drenaje en Álvaro Bregón, en la zona de Olivar del Conde, y ha muerto Olivar de los Padres. Vamos, de hecho, con la secretaria Urzúa para que nos dé los detalles. Secretaria, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Leonardo. Efectivamente, esta tarde se produjo un deslizamiento de material. Esto fue alrededor de las 5 de la tarde, ahí en Padre Hidalgo y Calle 6, en la colonia Barrio Norte, en la alcaldía Álvaro Bregón. Esta era una empresa que había sido contratada por la alcaldía, que estaba realizando una zanja. Ellos ya llegaban cerca de 2 metros 10 de profundidad. Era un metro de ancho, 20 metros de longitud, y la idea era sustituir una tubería de la red de drenaje. Desgraciadamente, con las lluvias que hemos tenido el día de ayer, se resglandeció el terreno y se deslizó una de las paredes de la excavación, lo que hizo que se sepultaran lo que produjo. Y luego, desgraciadamente, que se sepultaran los trabajadores. Inmediatamente, los propios trabajadores de la obra liberaron a uno de ellos, que fue trasladado, además, inmediatamente al Hospital Choco. Iba con un diagnóstico de una probable fractura de tibia y de peroné. En este momento está en el Hospital Choco y se encuentra estable. Lamentablemente, ya cerca de las 6 de la tarde, a las 5.45, fue recuperado el segundo cuerpo sin viva de otro trabajador, que era un masculino, de 65 años, y que en ese momento la Fiscalía ya dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Estaba trabajando en la obra un hombre de 65 años. Así es, así es. Entonces, lo que hay que ver en este momento, te digo, es determinar cuáles son las responsabilidades y cuáles fueron las causas, y Fiscalía, para ello, ha iniciado una carpeta de investigación. Oiga, ¿sigue lloviendo en aquella zona de la ciudad? Ayer cayó un tormentón de padre y, en fin, señor mío. Bueno, en este momento ya está lloviendo, va avanzando la nubosidad hacia el norte, hacia Coyoacán, Benito Juárez, y seguramente todavía vamos a tener algunos episodios de lluvias fuertes, que van a durar hasta 9 y media de la noche. Entonces, pendientes de ese tema. Secretaria Urzúa, muy agradecido por el enlace. No, no, muchas gracias a ti y muy buenas noches. Gracias a la secretaria de Protección Civil de esta capital, pues ahí lo tiene, una persona muerta en esta obra de drenaje. Hay mucha, mucha información. Hace un momento la secretaria Rosa Isela Rodríguez y también la Fiscal para Derechos Humanos identificaron a 8 probables responsables de la muerte de 39 migrantes y 28 heridos. En un instante le doy los detalles. Confirmó también que 27 migrantes heridos, 6 están sumamente graves. El Papa Francisco pide rezar por los migrantes. Por cierto, el Papa está enfermo, tiene un grave problema respiratorio, según se ha dicho, pero escuchemos lo que dijo el Papa. ¿Tenemos lo que dijo el Papa? Creo que no. Esta mañana le comento que el presidente externó sus condolencias a los migrantes fallecidos en la tragedia y también habló, también habló en la cumbre de la democracia que se está desarrollando ahora mismo en Costa Rica. Hace un momento le prestaba un fragmento de lo que dijo, debate en el Senado duro entre morenistas y opositores. Incluso, bueno, ahí se quitaron el micrófono, el presidente, a Lili Tey, hizo un agarrón ahí de antología. Hace una breve pausa, en un instante el doctor Ciro Murayama estará en el estudio. ¿Qué horas con ocho o nueve minutos en este instante? Como le había adelantado, está el consejero Murayama en el estudio. Ciro, ¿cómo estás? Leonardo, encantado de estar en tu espacio, muy buenas noches. ¿A ti te gusta Abra Sanz? Sí, me encanta. ¿Quieres que hablemos de música o hablamos del Plan B o hablamos de la democracia en México? Me gustaría hablar de música, pero quizá hay prioridades. Oye, tengo aquí el comunicado conjunto del presidente Biden en estos momentos en Costa Rica. Está llevándose a cabo esta cumbre sobre la democracia, un tema que a la potencia preocupa. Y en términos generales, si uno se acerca a las librerías, al debate político en el mundo, se ve que hay una preocupación por el estado de la democracia. ¿Tú sientes que a nuestro país ese tema se le está dando, o a ese tema se le está dando la relevancia que merece Ciro? Sí, creo que las marchas del 13 de noviembre, del 26 de febrero, demuestran que hay una preocupación de la ciudadanía que trascendió los circuitos académicos de quienes estudian la democracia y están leyendo textos que se publican en otros países. Porque en efecto, el mundo está viviendo horas de fragilidad de las democracias de retroceso en libertades y derechos políticos. Países, naciones que eran democráticas, esto es, que permitían el equilibrio de poderes, el poder acotado, la celebración de elecciones limpias. Ahora ya no lo tienen, es el caso de Nicaragua, de Venezuela, del Salvador, en nuestro continente, corrió ese riesgo Estados Unidos, Brasil, y en otros países, Turquía, Polonia, Hungría, Filipinas, pues son países donde se está cada vez más limitando la posibilidad de disentir, de ejercer las libertades políticas básicas, el derecho a la libre organización, a la manifestación de las ideas, la libertad de prensa. Y en México vemos también una serie de ataques al ecosistema democrático, y bueno, pues este problema del mundo no nos es ajeno, y por lo mismo es muy importante que nosotros con los recursos que tenemos como sociedad tratemos de preservar aquello que tanto nos costó construir en las últimas décadas. Uno de los primeros efectivamente desafíos, tú escribiste un libro que se llama La democracia prueba, a las democracias se les acecha la vuelta de la esquina, el peligro de los retrocesos autoritarios, modificando las reglas desde el poder, dándole o quitándole a los órganos electorales la musculatura que deben tener para arbitrar, simple y llanamente para arbitrar, Ciro. Sí, creo que uno de los puntos de no retorno en la destrucción de las democracias puede ser la captura del árbitro electoral y con eso la imposibilidad de celebrar elecciones donde quien gobierna pueda perder el poder. Para que sean competitivas. Así es. Porque en este país tuvimos elecciones muchos años. Tuvimos elecciones pero no eran ni genuinas ni libres como ahora lo establece la Constitución. Eran elecciones donde no había certeza en el padrón electoral, en los derechos de las oposiciones, en las garantías a la ciudadanía, pero todos sabíamos quién iba a ganar la elección. Hoy afortunadamente estamos en una situación completamente distinta. Hay certeza en el padrón, en el procedimiento, en las garantías a todo mundo y hay una gran incertidumbre. ¿Quién va a ganar cada votación? Es la única incertidumbre legítima en democracia. Eso nos permitió deshacernos del partido hegemónico, estamos en una era de alternancia altísima. Fíjate, en los nueve años que lleva el INE existiendo, nos ha tocado organizar, coorganizar 56 elecciones a gubernatura. Prácticamente le hemos dado la vuelta a todo el país dos veces eligiendo al poder ejecutivo. Y de esas 56 elecciones, en 39, es decir, el 70% han ganado candidatos opositores. Eso no había pasado en nuestra historia. Es mucho más fácil que los gobiernos pierdan elecciones a que las ganen. Eso quiere decir que la gente está usando su voto como un voto de castigo, se está deshaciendo de gobiernos que no les satisfacen de manera pacífica, institucional, democrática. Y esa es la constatación de que no son los gobiernos los que tienen la sartén por el mango y los que controlan las elecciones, sino que es la ciudadanía en libertad. Pues esa es una demostración de que nuestro sistema electoral funciona bien. Permite que opere aquella definición, si quieres, minimalista de Popper sobre la democracia, que es ese sistema que nos permite deshacernos de malos gobiernos sin derramamiento de sangre. Pues eso está ocurriendo una y otra y otra vez en México. Lo paradójico es que mientras nuestro sistema electoral funciona bien, ha permitido triunfos y derrotas de todo el espectro político, sea la prioridad del gobierno desmontar estas reglas y estas instituciones democráticas que le permitieron justamente con toda legitimidad llegar al poder. Que ya salió, pues no era el plan B, sino el C, lo que le preocupa al presidente. Se puede capturar al órgano electoral, pero se le puede asfixiar presupuestalmente y se le puede amputar, como propone el plan B, decir, bueno, vamos a dejar un órgano electoral que no tenga las capacidades de desahogar buena parte de lo que son sus tareas cotidianas, ¿no? Mira, Leonardo, tan se puede que ya ocurría en México. Es decir, nosotros venimos de una historia donde la gente podía ser excluida de la lista de votantes del padrón electoral si se intuía que tenía alguna preferencia distinta a la del oficialismo, entonces los ciudadanos no encontraban su casilla, lo que se llamaba el ratón loco, los ciudadanos rasurados del padrón. Los más jóvenes se preguntarán qué es eso, ¿no? No había control justamente con una credencial para votar con fotografía y entonces había quienes votaban varias veces, el carrusel, había la organización de desayunos para en las colonias populares llevar a la gente de una casilla a otra votando varias veces, rellenar urnas, la operación Tamal, que las urnas estuvieran rellenas desde antes de empezar, las urnas embarazadas. Toda esa picaresca del autoritarismo existió en México y la edificación de un árbitro profesional independiente justamente acabó con eso y permite que las elecciones no sean una simulación, sino un ejercicio legítimo donde la autoridad electoral en cada casilla, en cada célula de una elección sean ciudadanos sorteados y capacitados por el INE, vigilados por los partidos políticos, los vecinos de los electores, los que instalan la casilla, reciben al votante, cuentan los sufragios, llenan de su puño y letra las cegas. Damos por hecho que todo eso va a funcionar. Eso se dice rápido, apenas lleva poco más de 20 años funcionando. En dos siglos de historia de México como nación independiente es apenas en las últimas dos décadas, es decir, la décima parte de nuestra historia en que hemos tenido elecciones genuinamente democráticas. Eso demuestra que nos costó mucho trabajo, que la democracia no era la condición natural de nuestro país y que por lo mismo hay que cuidar mucho. Es una construcción delicada. Y que las cosas hay que hacerlas. Yo suelo decir que es una proeza administrativa. En un país donde custodiar los recintos del Instituto Nacional de Migración es tan complicado, donde gestionar aeropuertos se vuelve un problema casi titánico para un gobierno. Es decir, organizar elecciones no solamente es una cuestión de vocación democrática, administrativamente tiene una complejidad y hay funcionarios, hay un cuerpo que garantiza que todo eso ocurra, ¿no? Mira, cuando nosotros cada que nos llaman a las urnas encontramos una casilla cerca de nuestra casa con nuestros vecinos esperándonos con boletas infalsificables, el listado nominal donde checan que seamos nosotros con nuestra credencial para votar y así se celebre la elección, pues no es fruto de la casualidad ni de un milagro que incluso en las zonas más complicadas con mayor inseguridad haya casillas. ¿A qué se debe? Entre otras cosas, aquí hay una estructura del INE permanente en 300 juntas ejecutivas distritales en todo el país que hacen un trabajo día tras día, no sólo cuando ocurre la jornada electoral. Yo alguna vez estaba en Guerrero, por ejemplo, con nuestra estructura y me decía el delegado, consejero, ¿por qué no subimos aquí a la montaña? Va a ver que a un lado de la carretera están los plantillos de Amapola y le digo, ¿cómo puedes entrar? Ahí, qué difícil, si el ejército no lo consigue con facilidad. Dice, a ver, consejero, es que nosotros subimos con el módulo móvil de credencialización porque todas esas comunidades necesitan su credencial para votar y ellos nos dejan entrar. Y entonces, cuando hay elecciones, nos permiten regresar, contratar a gente de los pueblos como capacitadores electorales, saben que nosotros no somos la policía, no estamos reprimiendo, no nos interesa nada, salvo instalar casillas. Bueno, ese conocimiento, esa gente que incluso sabe con quién hay que hablar, que conoce palmo a palmo el territorio, es a la que el Plan B quería despedir y desaparecer por ser una burocracia dorada. ¿Dorada por qué? Es un cuerpo profesional de gente que permite el ejercicio de derechos políticos. Déjame hacerte una pregunta simplona, o sea, el que redactó el Plan B maneja una camioneta que vale lo que a ti te dieron por liquidación y le llaman la cantidad de un millón setecientos, un millón seiscientos mil, eso vale la Suburban blindada que maneja Horacio Duarte. Te pregunto, ¿no te duele que te digan eso? ¿Tú qué le has servido a la República todo este tiempo? Pues uno acaba... Me están discutiendo hasta mi liquidación. Uno acaba un poco saturado, la verdad es que el nivel de discusión que ahora tenemos en el INE, que esta herradura de la democracia siempre fue como muy ejemplar en términos de discusión. Desde el nacimiento, en los primeros años noventa, se sentó ahí gente de primerísimo nivel, los grandes políticos de los partidos más importantes, un Jorge Carpizo, un... Muñoz Ledo, Ruiz Maciú, en fin, tú los veías argumentando, discutiendo, y ahora nos mandan gente que parece que su objetivo es insultar, ofender, porque eso les hará visibles ante el poderoso y conseguirán una candidatura a cambio de llenar de lodo el debate político. Entonces, pues sí, es hasta cierto punto desgastante. Eso es como si fuera pecaminoso, es decir, oiga, pues yo recibo una retribución y una liquidación como cualquier persona que haga su trabajo. Los que nos llegan a insultar, uno los ve que se baja de unos Audis, de unos BMWs, y dices, ¿de dónde sacarán tanto dinero? Uno se lo imagina, y nos llegan a insultar como si fuéramos... Su camioneta vale mi liquidación, le podrías decir eso, no se preocupen más. Ya vi que a uno de ellos lo mandaste a revisar a su certificado primario. ¿Qué es lo que les duele tanto de Ciro Murayama? Porque finalmente has cumplido tu función con tu país, con tu república, con la vocación democrática, pero has sido objeto de una fricción y un golpeteo en lo personal muy fuerte. Bueno, yo creo que ha sido por un lado una estrategia, porque es más fácil atacar a una persona y con eso pretender debilitar a la institución para la que esta persona trabaja. Pero te pregunto, son 11, dices, ¿por qué conmigo? Sí, quizá porque uno puede ser un poco más vocal, así es, pero también creo que les molesta que yo me formé en un movimiento estudiantil donde coincidía mucha gente que hoy está en el gobierno, el movimiento estudiantil del CEU en los años 80, eran mis compañeros Claudia Sheinbaum, Martí Batres, en fin. Yo nunca milité en el PRI, nunca he trabajado para ningún gobierno, soy profesor de la Facultad de Economía, reivindico una política fiscal redistributiva, una política genuinamente de izquierda, democrática, y creo que el que uno tenga esa trayectoria de vida, que no haya estado metido en gobiernos, se ha ido parte de grupos vinculados a la corrupción y al poder, pues les hace mucho ruido porque quisieran que uno se doblegara, porque ellos están acostumbrados a atacar a gente que a veces... O sea, si eres de los nuestros, ¿por qué? No, bueno, tú deberías de ser de los nuestros, o ya que no eres de los nuestros, como no tenemos por dónde golpearte, pues te inventamos cosas, ¿no? Pero bueno, nuestro papel, nuestro desempeño en el INE ocurrió en unos años en donde teníamos dedos. Para ser discretos y librar los ataques, teníamos que haber cedido la autonomía, haber callado y dejado pasar cosas que era inaceptable que pasaran. Las conductas de Salgado Macedonio, el fideicomiso para apoyar a los damnificados del sismo, el intento de sobrerepresentación por encima de la Constitución. ¿Qué peso más? Que no viéramos las firmas de muertos en la revocación de mandato, que calláramos 17 mil muertos, imagínate. Oye, pero ¿qué peso más? El tema de la sobrerepresentación que entiendo que le irritó enormemente, pues decían, a ver, el INE se está rogando cuestiones del legislativo o que no haya pasado la candidatura de Félix Salgado. Mira, este segundo punto, lo de Salgado Macedonio, haciendo un recuento, creo que sí generó mucha ira porque fue la primera derrota total de una pretensión del presidente. Fue la primera vez que alguien le dijo no y que un tribunal confirmó que no. Ahora lo empezamos a ver con más frecuencia con lo que está haciendo la Corte. Pero la primera derrota jurídica total, porque ya no tuvo a quién presionar, cómo modificar las cosas, fue cuando el INE dijo, como hicieron pre-campaña y no rindieron cuentas, estas candidaturas no avanzan. Y el tribunal electoral que tiene la última palabra lo confirmó, ahí se desató parte de la ira. E incluso creo que fue un momento... ¿Eso explica la reforma constitucional, el plan B y hasta el C? No, creo que fue un momento, uno de muchos. Es decir, no creo que haya sido una sola determinación. ¿Lo que pasa? Porque va y viene la argumentación, ¿no? Sí, yo era profesor de la UNAM, no tenía ningún cargo público, vimos lo que estaba pasando y dijimos, oiga, respetemos las instituciones de la democracia y que se resuelvan todas las impugnaciones, pero no vemos ninguna prueba de fraude. Nunca dijimos que estábamos en contra del recuento total de votos, fuimos cerca de 200 personas firmando ese desplegado y el presidente desde entonces no tiene ninguna consideración hacia mí, tampoco se la pido, pero fíjate lo que molestó el que un profesor universitario no se haya sumado a lo que él quería. Es decir, esta pretensión... ¿Que era la construcción de la posverdad, que es parte de lo que tratas en el libro? Bueno. O sea, en 2006 hubo un fraude electoral y lo han, digamos, es la versión del presidente y lo han convertido en un elemento de posverdad, y el que no esté de acuerdo, mal lo tiene. Así es, ya pasaron 17 años y no ha habido una sola prueba de esa afirmación que dio el presidente. ¿Lo sigue construyendo el debate público? Bueno, repite mentira tras mentira. Además, con una facilidad, en los últimos días yo veía los ataques a Edmundo Jacobo, al secretario ejecutivo del INE, diciendo, es que ese señor lleva 30 años en el INE. Oye, hace menos de 30 años, él era rector de la Guamas Capotzalco. Era un trabajo público. Bueno, pues, él borró la trayectoria de una persona, inventó que trabajaba en otro lado. Hoy lo volvía a tratar de racista. Y dijo, un señor que estudia, a ver en dónde, allá en Turín, no sé qué. A ver, es un racista, probado. En fin, ya cuando uno se lleva así, sí le ha dolido. En fin, el ha dimitido, tú te vas en los próximos días. ¿Tú qué sientes que el INE le hace falta? Sigue siendo un órgano que tiene muchas capacidades organizativas, pero al mismo tiempo tiene que estar multando candidatos, partidos, todo lo demás. Es una función que sigue siendo muy complicada, Sierra. Complicadísima. El INE es una de las autoridades, y vemos los diseños en el mundo de la autoridad electoral de las que más sobrecargadas tienen sus tareas. Pero eso se debe a nuestra historia. Y la verdad es que el diseño de nuestro sistema electoral, pues, no lo hizo alguien en un restirador pensando cuál sería el modelo más bonito. Es más bien fruto de una evolución en el sentido de por qué esta planta tiene esas espinas. Pues, no es por una razón estética. Es porque si no tiene esas espinas en su ecosistema, pues, se lo iban a comer. Así es nuestro sistema electoral. ¿Por qué tenemos atribuciones que en otros países serían imaginables? ¿Por qué tenemos que hacer el padrón en el INE? Fiscalización. Porque el gobierno lo manipulaba. ¿Por qué hay que fiscalizar y trascender el secreto bancario, fiduciario y fiscal? Porque aquí se movía el dinero de manera ilegal para llevar a las campañas. ¿Por qué hay que monitorear la radio y la televisión? Bueno, porque hubo un momento en que los spots comprados y vendidos generaban inequidad en la contienda. Es decir, nuestro sistema electoral es fruto de... Supervisar las encuestas, pero en algún momento los responsables están hasta de eso. Así es. Entonces, yo lo que creo es que en este momento, ya a unos meses de iniciar un proceso electoral complicadísimo, lo que conviene es ir a las elecciones con las reglas y las instituciones que nos han servido como sociedad, que están probadas y verificadas una y otra vez. Hace años que no hay un conflicto postelectoral en México, que venturosamente no hay derramamiento de sangre por una elección... Lo curioso es que los que han ganado todas las elecciones son los que tienen el cambio. Así es. Pero es un cambio, a diferencia de las otras reformas electorales que no responde a un problema político real, no parten de un diagnóstico compartido y además no se construyó democráticamente. Lo que tenemos es una reforma desde el autoritarismo ilegal y para dañar además las garantías del juego limpio. Es una reforma no de la democratización, sino del autoritarismo. Venturosamente en este país tenemos una ciudadanía activa, movilizada, que defiende su derecho a elecciones limpias, unas autoridades electorales muy celosas de su autonomía. Te esperabas ver a tanta gente en tantas ciudades. Ha sido una de las grandes noticias que yo he visto de los procesos más encomiables. Me parece que el principal activo de la democracia mexicana, la reserva democrática, está en la ciudadanía. Porque creo, viendo lo que ha pasado a lo largo de la historia en diferentes naciones, que cuando las democracias colapsan es porque también hay una gran apatía de la ciudadanía hacia ellas. No está ocurriendo en México. ¿Te acuerdas del último discurso de Obama? Cuando gana Trump, es decir, cuando los ciudadanos abandonan la defensa de la democracia, pueden ocurrir estas cosas. Incluso ellos que creen que el virus del autoritarismo y el populismo no pegaba en aquella sociedad. Leyendo las memorias de Sanguinete en Uruguay, cuando cerraron el parlamento, nadie salió a protestar. Y después aquello era una dictadura. Bueno, John King tiene un magnífico libro que se llama Vida y Muerte de la Democracia, que cuenta esa constante, una ciudadanía apática y desentendida de la cosa pública. Desde la antigua Grecia hasta la República de Weimar, Austria, el siglo pasado. Es decir, cómo colapsaron las democracias por una ciudadanía que le pareció que la democracia no era un asunto de ellas. En México no está pasando eso. Tenemos una prensa, a pesar de los ataques que recibe todos los días, bastante crítica y libre, que está poniendo los asuntos incómodos al poder bajo la luz pública. Ahora tenemos instituciones que defienden su autonomía. Que es el papel que debe cumplir la prensa, no es ninguna cuestión pecaminosa. Es que, como una vez escuché decir, o es periodismo libre o no es periodismo, es propaganda del poder. Sí, que es curioso que los liberales o los que se reputan como liberales no recuerden que ese es un fundamento. El poder debe ser controlado y distribuido entre el mayor número de individuos. Y la otra buena noticia, creo, es el desempeño del Poder Judicial. Hace unos días, un par de semanas, estuvo aquí en México Adam Chebrowski, el profesor polajo que... Que, por cierto, el Instituto de la Democracia, lo iba a tener, ¿no? ¿Lo van a tener en seminario? Mañana hay un seminario sobre los riesgos globales de la democracia. Está John Keane, está Ann Appelbaum, está N.M. Temelkuren, y está... La Polina Turca, ¿sí? Así es. Que lo convoca Ricardo Becerra. Y varias organizaciones, entre otras, por lo que leí el Instituto de Estudios de la Transición Democrática, pero Chebrowski decía, viendo Polonia, viendo los casos donde la democracia ha colapsado en los últimos años, ¿cuál es ese punto de no retorno donde ya las cosas se rompen en términos del poder acotado, del poder democrático? Cuando el gobernante somete a la Suprema Corte, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional. Y creo que eso no está pasando en México y es una buena noticia. No, yo también lo creo. El único punto que me generaba inquietud es que vi pocos jóvenes en la movilización en defensa de la democracia. A lo mejor fue una visión sesgada, pero vi pocos jóvenes, vi más cabecitas blancas y calvas que propiamente jóvenes, pero eso es un tema. Bueno, quizá la gente que le tocó vivir en el México del autoritarismo es la que más reticencia tiene a volver a eso y va a contagiar a los otros. ¿Cómo te vas de línea? ¿Cómo te sientes? Pues mira, por un lado, con una satisfacción de haber trabajado nueve años en una institución que tiene el mayor reconocimiento de la población, salvo las Fuerzas Armadas, pero vamos, la institución civil, con mayor aprecio, es el INE. Todo lo que la Constitución y la ley dicen que se tiene que hacer en materia electoral, ocurre. A diferencia de otros capítulos de la vida nacional donde tenemos unos contenidos programáticos en la Constitución, a ver si un día hay justicia expedita, a ver si un día hay cobertura universal de servicios de salud, educación de calidad, agua potable, en materia electoral no hay a ver si un día lo logramos. Todo el mundo es igual ante la urna, nadie se ha excluido artificialmente del voto, se respeta el sufragio, hay elecciones en condiciones de equidad. Es decir, si en un tema no hay disonancia entre la norma y la práctica, es en materia electoral. Nos falta como país todo lo demás. Yo creo que las insuficiencias de la democracia están en nuestra desigualdad, en la corrupción, en la falta de igualdad, en la inseguridad, pero no será destruyendo los derechos y las libertades políticas como nos vamos a volver un país más justo, menos corrupto, menos inseguro. Entonces, en términos estructurales, yo me voy satisfecho porque el INE cumple con su labor. Personalmente preocupado por los ataques al INE. Pues sí, ciertamente, pero estaremos en ocasiones de seguir conversando sobre esto. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias por la invitación, Leonardo. Buena por esta trayectoria que hoy en estos días se cierra. Ciro Murayamo, hoy para fortuna nuestra en el este. No seguimos con la información. Hoy tenemos a Vicente Martí Soler acompañándonos. Voy ahora hasta la mismísima ciudad Juárez, Israel Aldave. Buenas noches. Hola, Leonardo. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Te saludo en estos momentos desde la puerta número 36 de este cruce fronterizo de ciudad a Juárez con El Paso, Texas. Vemos en estas imágenes de Cristian Ramírez, el Leonardo, allí al fondo a estos migrantes alrededor de 300, un poco más el Leonardo, quienes han decidido pues ya entregarse a la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Solamente nos divide justamente el cruce del río Bravo con la Unión Americana. Y estos migrantes, el Leonardo, se encontraban justamente a las afueras de esta estación migratoria en lugar de la tragedia que ha cobrado la vida de 39 migrantes de distintas nacionalidades y dejado heridos gravemente a 27 de los mismos. Estas personas, Leonardo, tuvieron que caminar cerca de 10 kilómetros desde el centro de Ciudad Juárez, donde se encontraban hasta este punto justamente para, como te lo comentaba, entregarse ya a la patrulla fronteriza y ser deportados. Todos ellos piensan que van a ser deportados a su país, pero pues en el Leonardo sabemos que solamente nos van a llevar a la frontera sur del territorio nacional, a Tapachula, allá en el estado de Chiapas. Aquí observamos también justamente una familia que está esperando, está esperando pues que les den, que les den noticias del otro lado para intentar cruzar pues esto que queda ya del río Bravo, que son verdaderamente pues aguas putrefactas, cruzarlas y pues también de esta manera poder ya entregarse a la autoridad norteamericana. Fíjate, Leonardo, que hablábamos justamente de los 27 migrantes que se encuentran hospitalizados en distintos nosocomios aquí en esta urbe fronteriza. Varios están en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Cruz Roja, pero también 11 de ellos se encuentran en el Hospital General de Juárez, que depende del gobierno del estado de Chihuahua. Ayer tuvimos la oportunidad a Leonardo de ingresar a este hospital y estas son las imágenes que grabó nuestro compañero Cristian Ramírez. Estos 11 migrantes se encuentran intubados a Leonardo. ¿Por qué? Porque tuvieron afectaciones en las vías respiratorias o tuvieron graves quemaduras en distintas partes del cuerpo que afectaron órganos, por supuesto vitales, que les impiden respirar de propia manera. Por lo cual son asistidos con estos ventiladores, justo los que se usaron durante la pandemia del COVID-19. De estos 11, Leonardo, tres están verdaderamente graves y el propio director de este hospital nos da cuenta de su estado de salud. De esos 11 pacientes, le repito, tres tienen un muy mal pronóstico. Uno de ellos tuvo un paro, logró salir del evento del paro cardioventilatorio. Se encuentra un unidad de cuidados intensivos. De los 11, tenemos prácticamente 8 pacientes que se van a iniciar en las próximas 48 o 72 horas. Un proceso en el cual se van a preparar para destetar e ir eliminando lo que viene siendo la sedación para intentar retirar los tubos de ventilación mecánica si es que ellos lo pueden soportar. Agraciadamente hemos podido contener la contingencia de salud. Los 11 pacientes están vivos. Sin embargo, los pronósticos tienen que ser reservados aún. Sí. Ahí está, Leonardo. Pronósticos reservados a lo que dice el director de este hospital general de Ciudad de Juárez. Mientras esto sucede, pues continúa creciendo la incertidumbre, el temor de los emigrantes que vuelva a ocurrir. Ellos dicen una tragedia de esta magnitud. Por ello, Leonardo, veíamos estas imágenes que muchos de ellos han decidido ya entregarse a la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Los prefieren justamente la deportación a que se vuelva a registrar una situación tan lamentable como la que se vivió en este centro de detenciones migratorias de Ciudad de Juárez, que no es otra cosa, Leonardo, más que una cárcel en donde se les da un trato inhumano, inhumano verdaderamente a los migrantes que dejan su país de origen, por supuesto, en búsqueda de una mejor vida. Se habla, Leonardo, de que ya la Fiscalía General de la República tiene justamente la investigación en sus manos. Pero vale la pena resaltarlo, Leonardo, esto tiene que ver con la corrupción. Ellos piden que se haga justicia, que se dé con los responsables de la muerte de estos 39, pues de sus compañeros de viaje, por lo menos. No hay muchos familiares, Leonardo, prácticamente ellos viajaban a solos. Pero fíjate, Leonardo, que ellos se preguntan quién fue el que permitió el ingreso a este centro migratorio de los cerillos, el encendedor o este líquido flamable con el cual se prendió fuego a las colchonetas y que derivó justamente en este lamentable, lamentable acontecimiento que sin duda, Leonardo, va a marcar la historia del México moderno, por lo menos en materia migratoria. Por supuesto, ¿y quién fue quien dio la instrucción de que no les abrieran y toda esa tragedia? Cuídate mucho, no te vayan a deportar a ti también, ¿eh? Estuvimos a punto, Leonardo, pero ya todo bien. Pasó este pequeño altercado, podríamos decirlo, este pequeño anécdota. Quedó en una anécdota, afortunadamente. Te mando abrazos. Cuídate, gracias por la cobertura. A tus órdenes, como siempre. Y cuando ve uno de los migrantes ahí entregándose a la Border Patrol, le dicen, no hueles a tragedia, tierra mía. Y la verdad es que sí. Cuando te dicen, esto ocurrió no en un camión siniestro controlado por polleros, ocurrió en un recinto federal. Hoy la secretaria de Seguridad y la fiscal no nos quisieron decir quiénes son los responsables, quién dio la orden de que no se abrieran las rejas. Y quién es la empresa que habían contratado. No entiendo por qué esa información no es pública. Hoy hubo, como le comentaba en titulares, una fuerte sesión en el Senado de la República. Y una de las protagonistas fue la senadora Telles, a quien agradezco mucho que converse con nosotros. Lili, buenas noches. Hola, Leonardo. Aquí a tus órdenes. Hoy es un día muy triste. Desde ayer estamos efectivamente pensando que deberíamos estar de luto, en luto nacional por la tragedia. Cuéntale al auditorio cómo la ves tú. Hoy te vimos, por supuesto, con un tono combativo y directo republicano, enfrentando la situación ahí en la Cámara Alta. Hoy es un día histórico, porque tú y yo somos compañeros de hace muchos años, y no es porque el periodismo durante 36 años antes de entrar en la política nunca había visto un tablero tan miserable como el de hoy. No quisieron los senadores de Morena, ni siquiera Leonardo, llamar a comparecer a Ebrard y a Gana Augusto, todo por sus intereses políticos de los mismos senadores. Quiero decir, ni siquiera los van a llevar al Senado para que contesten preguntas. No tengo palabras para describir la impresión que es estar frente a estos senadores de Morena ante un crimen de Estado de 39 vidas, sesgadas en la forma más dolorosa que existe en instalaciones del gobierno, producto de este crimen de las decisiones que tomó este gobierno en materia de migración y de la falta de acción y por omisión. O sea, se niegan a que comparezcan, senadora, los secretarios, que vayan a informarles qué ocurrió. Exacto. No estamos hablando, lo que deberíamos estar exigiendo es la renuncia inmediata para que a Ebrard y a Gana Augusto sean suscretos a investigación, pero esto está tan podrido en Morena que ni siquiera se atreven a llamarlos a comparecer. ¿Por qué? Porque son las corcholatas de ellos y quieren acomodarse políticamente. Es una brutalidad, es un crimen de Estado de 39 vidas sobre las que hoy patearon, a los que hoy patearon y pisaron más los senadores de Morena. Este es un día histórico, este es un tablero histórico. ¿Sabes quién me llamó mucho la atención? ¿Quién? La senadora Citlaly Hernández, tanto que denunció lo de la guardería ABC, tanto que lucró con la guardería ABC. Yo como periodista también denuncié lo de la guardería ABC, pero también denuncio lo de Ciudad Juárez. Y hoy Citlaly Hernández, calladita, no pasó a tribuna a decir nada, ni un pésame, Leonardo. Tanto que habló de la guardería ABC, que estaba subrogada, que los culpables son unos privados. Aquí es un recinto federal. Así es, este sí es un crimen de Estado. Y Citlaly Hernández estuvo un ratito ahí, secreteándose ahí con una senadora. Me imagino que gozando la debacle política de Brady y de Dan Augusto, porque eso le beneficia a ella, porque ella apoya a Sheinbaum. Y después se fue. Ni siquiera votó, ni siquiera estuvo en la sesión. Ese es el grado en que están podridos estos senadores. Y que han defendido, senadora, la tesis de Saldívar sobre el ABC, que la responsabilidad debe llegar a lo más alto. En este caso, curiosamente, no parecen invocarla, senadora. Hoy, este asunto, este crimen de Estado, esas 39 vidas, esperemos que no sudan a más. Este es el Waterloo de Morena. Esto es lo más miserable que hemos visto en México. Es la falta de humanidad, de ineptitud en su máxima expresión. Ha tocado fondo, esto ha tocado fondo. Tenemos que decirlo, porque me... Dicen, no escondemos nada. Y además no me dejaban hablar. No, no, ya vi que te diste un agarrón con el presidente de la Cámara, ¿no? Es que se mete a mi discurso a hacer comentarios, a hacer comentarios e insulsos que nadie le pidió. ¿Para qué? Para callarme, para desviar la atención, para encubrir al gobierno. Ese es el grado de miseria. No tiene derecho a callarme. Y no lo logró, porque no me voy a dejar nunca. Porque aquí ya estamos hablando de proteger a las personas que están en territorio nacional de los abusos, de la negligencia del gobierno. Hoy el secretario Adán Augusto se fue a Veracruz a reír, porque el presidente ayer le dedicó a este asunto dos minutos y unos segundos. Y después prosiguió en un ánimo festivo como si no hubiera un luto nacional, como si su gobierno no fuera responsable. Déjame ponerte, senadora. Guatemala tiene tres días de luto. Y aquí, donde ocurrió la tragedia, resulta que estamos en otros temas. Así como el presidente en la mañana marcó la pauta ayer de minimizar el hecho, a pesar de que es su gobierno el responsable por la muerte de 39 personas. Dos minutos y pico, y después él siguió haciendo bromas y cantajeándose. Hoy también en el Senado entró Napoleón Gómez Urrutia, en una sesión tan delicada, en una sesión histórica, con sus invitados. Y fueron posponiendo y posponiendo el debate, no querían hablar de ello. Como si la tarjeta hubiese ocurrido en Oklahoma, Lili. Es que es indescriptible. Yo hoy estuve en Twitter informándole a la gente todo lo que estaba pasando. Paso a paso, ¿qué hacían? Y ahí tienes a Malú Mícher y a Mónica Fernández. Malú es del equipo de Ebrard y Mónica Fernández del equipo de Adán Augusto. Hicieron todo por retrasar el debate, hicieron todo por encubrir a Marcelo y a Adán Augusto. Esto es lo más vil, es lo más miserable que hice en mi vida como periodista, como ciudadana, como mexicana. Es indescriptible. Y cuando estaba hablando, lo interrumpían solo para que no continuara y para que los mexicanos... Sacarte de balance, ¿no? Pero no lo logran ni lo lograrán, porque no quieren que los mexicanos vean lo que están haciendo en el Senado. Ebrard andaba ayer en sus redes promoviéndose, manejando un carrito, cuando habían muerto calcinados 39 personas bajo sus políticas migratorias, bajo ese acuerdo, bajo su responsabilidad, Leonardo. Sí, por lo menos mostrarse sensible, decir, oye, voy a Ciudad Juárez, en este caso a proteger, a estar presente ahí con la gente. Pero hoy están, por supuesto, en otras cosas. El presidente habló hoy hasta de la película esta, de Estrada, que no sé si sea un tema el día de hoy. Pero bueno, ahí está efectivamente la tragedia, el debate en el Senado de la República. Hoy no está como para que hablemos de otros temas, senadora. Pero te invito, cuando tú dispongas, a seguir efectivamente, en este caso, platicando de otros temas, de lo que viene en tu futuro político. Muchas gracias, Leonardo, por invitarme y por darme el espacio para hablar. Te mando un abrazo. Yo te mando otro, Lili Tellez. Y a ver, vamos con el presidente del Senado, que me está pidiendo derecho de réplica. Nos quedan tres minutitos y no lo invitamos mañana. Y que nos dé su punto de vista. Ya tenemos... A ver, me dicen que le están marcando en este momento. Si no, mañana, con todo gusto, escuchamos el punto de vista y cómo se está posicionando, en este caso, la Cámara Alta, respecto a este precisamente un tema. Un tema de enorme, de enorme trascendencia. Me dicen cuando lo tengamos al presidente del Senado. Sí, yo les permito todo lo que ustedes quieran. Nada más, pues, el tema es que nos quedan dos minutitos. Y, bueno, pues, vamos a tener efectivamente que mandarlo a mañana, supongo, para que él pueda desarrollar todas las ideas. Fíjese que usted, si usted nos acaba de sintonizar, le informo que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, Rodríguez, informó que fueron identificados ocho posibles responsables de la muerte de 39 migrantes. Se trata de cinco elementos de una empresa privada, cuyo nombre no dieron a conocer, dos elementos federales y un agente estatal de migración. Confirmó también que de los 27 heridos, seis están sumamente graves. La fiscal especializada de derechos humanos de la Fiscalía, Sara Irene Herrerías, confirmó que han solicitado ya las órdenes de aprehensión en contra de los identificados por el delito de homicidio y que no se descartan más involucrados. Esta mañana el Papa, que, por cierto, fue ingresado, tiene problemas respiratorios, pidió rezar por los migrantes fallecidos. Senador Armenta, buenas noches. Gracias, Leonardo. En un minuto, claro. El reglamento le otorga al presidente de la mesa conducir el debate. Lo que hice fue pedirle a la senadora en su elocución, porque había un senador que le quería hacer una pregunta. Lo que hice fue pedirle a la senadora si me permitía, y ella lo interpretó como un acto de mi parte incorrecto. Posteriormente, ella ahí está en el diario de los debates, ahí está en el video. Ella se refirió a mí de manera grosera y yo le manifesté que no aceptaba esos dos calificativos. Yo la invité a que se condujera con orden y yo aplico el reglamento con todo respeto para todos los senadores. Incluso le expliqué que mi actuar está con fundamento a derecho. Así es que es con respecto a eso, con respecto al suceso trágico, claro que podemos hablarlo y claro que a todos nos lastima y queremos que se castigue a los responsables de ese hecho. Así es que solo puntualizo que aplico el reglamento para todos los casos. Nunca hice nada que violentara su derecho. Le agradezco mucho la puntualización. Preguntarle, ¿van a llamar a citar a los secretarios? ¿Van a citar a comparecer a los secretarios? Déjame decirte que los senadores propusieron eso. El senador Monreal lo propuso y cuando se estaba discutiendo, dos senadores, concretamente el senador Botello, pidió que él no acompañaría la votación. Es decir, es una propuesta del PAN que después dicen ellos que no van a acompañar en la votación y entonces se molestaron los senadores y obviamente la votación fue contraria a ello. Pero quedó en posibilidad de poder citarlo. No hay ninguna negativa a poderlo hacer siempre y cuando se ha votado en el Senado y siempre habrá posibilidad de convocarlo. Ojalá lo hagan para que se dé la deliberación. Presidente, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Estoy para servirte. Gracias. Qué amable eres. Presidente del Senado, Armenta, esta noche platicando con usted. Nos vamos. Gracias.